Vamos a dar noticias de que esta señora mentía. Lo que dice esta noticia, dice Armengol, atención, pagó más de 50.000 euros a la trama de Coldo por trámites duplicados que hacía otra empresa. Vamos a seguir con más noticias, porque, atención, dice, el calendario desmiente a Armengol. Los 3,7 millones que pagó por las mascarillas fey lo reclamó Progens, directamente. Sigamos, Moncloa empieza a abrir la puerta de salida a Armengol en previsión de nuevas revelaciones del sumario. Y para colmo, Armengol culpa al Ministerio de Ábalos de las mascarillas fey. Nos fiamos del gobierno, como ustedes han visto, no era Ábalos el que llama a Armengol, es directamente Coldo el que contacta con Armengol, que es totalmente diferente. Bueno, lo cierto es que esto es un auténtico escándalo. O sea, por todos los lados hace aguas la declaración de Armengol que todo el mundo pensaba que hoy iba a dimitir, no que iba a hacer directamente ese ridículo, parecía, era un esperpento, diciendo que era víctima de presuntamente robarnos a los demás. O sea, nos presuntamente roba a todos los españoles y la víctima es ella. Esto es el mundo al revés. Y hay que poner el foco en otra circunstancia que creo que es importantísima, don Jesús, y que toda la trama, en especial Armengol y también María Jesús Montero, sabían perfectamente de esta trama del año 2022. Esto quiere decir, desde el 2022, esto figura dentro de las investigaciones policiales. Esto quiere decir que, por un lado, nos han engañado durante toda la campaña electoral. Es decir, ahora con esto tenemos otra nueva vertiente de ese fraude masivo, en el sentido de que sabían perfectamente lo que había pasado. E incluso se está hablando que Pedro Sánchez quiso rescatar a José Luis Ábalos introduciéndole en las listas cuando ya estaba absolutamente quemado. Ya se sabía que estaba plenamente quemado en esta trama. De hecho, ya se le había denostado como ministro y se le recupera la lista con objeto de, si pasara algo y se estallara el escándalo, como estalló, que pudiera estar aforado. Esto es lo que recoge la prensa en el día de hoy y esto es especialmente preocupante porque estamos hablando de que realmente llevan dos años mintiéndole. Llevan mucho más, pero específicamente, en este caso, desde el año 2022. Pues, amigos, vamos a ver lo que Armengol hoy no ha dicho, las notas que tenía, o los nombres que tenía Armengol, que llevaba apuntados en las notas de su comparecencia y que después omitió. Ahí lo tenemos. Bueno, Armengol preparó con su equipo su alegato en defensa propia y también las preguntas de la prensa que podrían caer justo después. Entre ellas está, la llamó Coldo Ábalos. Así figura textualmente las notas que llevó la presidente del Congreso a la comparecencia. Efectivamente, la pregunta sobre José Luis Ábalos y Coldo García cayó, no una, sino varias veces. Pero en ningún momento ella mencionó los nombres del exministro de Transportes y de su ex asesor. Tampoco aclaró quién fue la persona del Ministerio de Transportes que en su nombre o en el nombre de otra recomendó la compra de material a una empresa que no tenía experiencia en el sector sanitario ni tampoco actividad. Armengol no leyó la respuesta que le había preparado su equipo en su literalidad. Era esta, atención, yo nunca he recibido indicaciones de nadie para contratar a una u otra empresa. Nunca. En eso quiero ser muy clara. Nunca. Ni tampoco he recibido nunca presiones para dejar morir una reclamación. Porque el sumario si habla de Baleares no es porque se haya hecho una compra de mascarillas sino porque mi gobierno empieza un proceso de reclamación contra esta empresa. Y es ahora con el PP gobernando que la empresa presiona y consigue. Aunque sí afirmó algo parecido con otras palabras a mí ni a mi gobierno nadie, nadie es nadie ni nos dio un orden ni nos dio ni nos presionó ni nos cuacionó ni nos pidió que contratáramos a ninguna otra empresa y nadie es nadie ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa. Aseguró. En las notas de las presidentas de Baleares figura otra pregunta que tenía la seguridad de que le iban a hacer. Petición de dimisión. Y Armengol leyó parte de la respuesta que ya va escrita en la que destacó la sorpresa de quien pida la dimisión será el único que aparece con nombre y apellidos en el sumario. Esto es lo que tenía preparado esta señora. Lógicamente quien le hizo el discurso pues es un discurso para culpar directamente al señor Tellado que ni pincha ni corta en toda esta trama y ya es vergonzoso pero lo que deja claro es que esta señora quieren ponerla como dique de contención y el dique yo creo que ya está sobrepasado totalmente pero como bien ha dicho el señor Asís Timerman no está ahora mismo imputada o detenida porque en el momento procesal todavía no ha llegado a pedir el suplicatorio del Tribunal Supremo. Efectivamente y además hay pruebas don Jesús hay un correo electrónico específicamente de uno de los integrantes de la trama que se pone en contacto con el director de salud de Baleares Manuel Palomino y allí le dice directamente atento a lo que dice textualmente el correo dice tengo un avión que viene de China que va a Madrid cargado de mascarilla que si queréis puede hacer escala en palma esto lo dice por correo electrónico es decir esto ya son pruebas pruebas electrónicas con pleno bueno con plena validez probatoria por tanto realmente lo tiene muy mal para poder salvarse en este en este tema doña Francina Armengol y esto realmente a estas alturas Jesús como te decía esto es una huida hacia adelante hemos visto también que Oscar Puente ha denostado también ha fulminado a uno de sus directores también diciendo que bueno que ahora mismo está viendo que realmente es el momento para para echarle es decir que ahora mismo se están realmente lo que está pasando es que se están deshaciendo de las pruebas se están deshaciendo de las pruebas ahora mismo estará la máquina triturada de papeles a tope estará recalentada pero vamos totalmente un poco como ha pasado también con los ordenadores del PP estarán dando martillazos a todos los discos duros ahora mismo dentro de la sede del PSOE intentando borrar todo tipo de pruebas pero bueno afortunadamente la UCO ha hecho un trabajo excelente llevamos dos años de investigación de año esto lleva del año 2022 así que esperemos que esto se lleve hasta las últimas consecuencias de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas